¿Qué pensaste? ¿Que me iba a quedar tan tranquila con eso que me ibas a llamar para ser amigos? Yo no soy como la tarada de tu mujer. Yo soy diferente. A mí no me importa llegar al centro del infierno con tal a resolver los problemas. ¿Y crees que vas a resolver algo viniendo aquí, poniendo en riesgo mi matrimonio? Toda la vida ha sido así. Yo lo doy todo y ellos me usan. Y se van. ¿Cómo no se van a ir si lo único que haces es locuras? ¿Y si te prometo que no vuelvo nunca más? ¿Regresas conmigo? No lo sé. ¿Te vas? Vamos a tu cuarto. Rosita, por favor, quiero usar la cama de que no es con tu mujer. ¿Faltarme? Lárgate. ¿Podrías darme un poco de cariño para alegrarme? Toma. Lárgate. Venga, lárgate. Lárgate. Lárgate, por favor. ¡Avéntame! Alipio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo bien, yerno. Tú estás asustado. Viste un fantasma. ¿Y quién es esta señorita? Yo la conozco. Sí, somos como hermanos. Justo la acabo de ayudar para que termine con un tipo que la trataba mal. Sí, mi primo se preocupa mucho por mí. Ella es tu prima, tu amiga, algo así, ¿no? ¿Y qué hace aquí después de tanto tiempo? Tienes buena memoria, Lidio. Ella es mi prima, ¿te acuerdas? Qué bien. Qué bien. Qué bonito que los primitos se junten después de tantas primaveras. Bueno, yo ya me tengo que ir. Gusto en verte, primo. Beso al tío. Ven cuando quieras. Aquí todos somos familia. Gracias. Linda, mi sobrina. Ojalá la veamos más seguido. El espeso de mi jefe quiere que le haga un encargo de chamba. Me cortó la visita. Bueno, nos vemos. Yarnito. Oye, invita a tu primita a comer. Seguro Estrellita y ellas hacen bien amigas. Comadres. Nos vemos, Yarnito. Shhh. Música Música Gracias por ver el video.